Sin duda alguna Sensei ha sido uno de los mejores competidores que ha pasado por el desafío. Este participante pues se ganó el desafío 2023 y en esa oportunidad fue convocado por Darlin para ser parte de estos desafiantes quienes harían dupla con ellos hasta la final. Lo cierto es que vimos en la prueba de ayer que los participantes tuvieron la oportunidad de jugar en duelo Kevin y Sensei. Sí, vimos cómo Sensei se adueñó de esa parte de la pista, no le dio la oportunidad a otra persona, sabiendo que él no había podido cogerle el tiro a diferencia de olímpico que vio que no pudo, entonces dejó que lo hiciera Kevin. Hay que tener humildad. Sensei se apoderó de esa varita y además los demás participantes no se tienen también la suficiente confianza de poder hacer las cosas. Dejaron todo a cargo de Sensei y perdieron la prueba porque harto tiempo se gastaron en esa parte de la pista. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esta situación, de que Sensei por su egoísmo dejó perder a todo un equipo y que ellos por creer que Sensei es el mejor y no tenerse confianza, perdieron y ahora se enchalecaron. Luisa, que recibió el chaleco de muy mala manera, igualmente alejo.